En aquellos momentos te va a pesar, yo lo presiento En tus añejos y viejos sueños vas a pensar Tal vez llorar un llanto sincero Realizando que mi amor fue verdadero Será muy tarde, ya lo verás Yo te perdono, pase lo que pase Tú no sabes lo que hacer Voy a mandar un saludo a los focanos La culpa es milla Le voy a mandar un saludo con gusto para la banda de Sinégalo De San José, Aculco, Iztapalaca Iztapalaca, el nique de Raúl López de Corazón Un saludo para el rubro de la Montezuma Ya está un rica de la zona de Escapotzalco Para el flaquito de la colonia de Sagitario Y su guapo esposo Un cordial saludo para el flaco Mejor conocido como el cumbia Un cordial saludo, no menos Ya se me olvidó tu nombre, desgraciado Voy a mandarle cordialmente un saludo con gusto Y darle la bienvenida para la organización de los Falcos Forever Para Anuar, sonido sonorámico de corazón Un saludo, no menos, para la señora Belén Para darle la bienvenida a su caliche Para saludar con gusto, nada menos, al señor Ruiz Y a la señora Judit Un saludo, decimos, para el gatito Nada menos, ya se perdió un güey del establo Que viene a sacar la leche Le mandamos un cordial saludo al señor Pues nada menos, Lupillo Lupillo Mesírez Un saludo para Juan Morico de Santa María, Estaguacán Ya mejor no te digo nada, güey Un saludo para los tirolocos, Jota Pérez Le mando cordialmente un saludo a Dani y Daniel Le mando un saludo a toda la banda de los ejidos de San Juan de la Buya Llegó Carnitos de Coajimalpa Por ahí veníamos, nada menos, a la guapura de estas mujeres Yo ni me sé sus nombres, mi amor Pero bueno, le mandamos cordialmente un saludo A nombre de un gran amigo que conozco Que nada menos que anda buscando Nada menos toda la diversión de la música Esta noche, hemos iniciado labor Con los fabulosos Cóndores Hoy, con el payaso, el papirrino El cara, es Javi, el niñote, Rara, Joss El Cesarín, Pelón, Echarra, Sales, Gibran Carnitas Jr. El caritas Para el ratón, Pato, Buena y Carnitas Jr. Vicente, lo quise a Javier Para Cairo, Gallo, Tuna, Pipiolo, Gorda con Chile El trin de cabeza del apel, Moque, Iván Y Miguel de la Campa, lo que sirva con él Y un saludo Vámonos a bailar El tiempo premia, hay mucho tiempo Lo que viene Ray Pérez dice, se llama Santa 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 Música Ruta, Ruta, Ruta Siento ¿Cómo dices? Siento una voz que me dice Claro Claro Que tú Me estás engañando Vamos a empezar, Ruta Empieza la Ruta Porque tú vives Música, Música, Música Ruta, Ruta, Ruta Venga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santa Oye, te lo dije Santa No puedes irme a mi Santa Que te quede Santa ¿Cómo te quiero yo? Santa Oye, se enteran Que bonito, que bonito Santa Que bonito, que bonito Que te quede Que te quede Encontrar Música Salido Santa Ruta del señor Tobias Música Boca Chillo Raci Música Señoras y señores Caragones de Caragón Por los siglos de los siglos Caballeros Caballeros Aquí no me quedo Oye, familia, nochebuena Oye, familia, nochebuena Me puedo palpar Que goce Santa Oye, guaguento Oye, cosita buena Santa Oye, que goce Y goce Tengo que irme a mi 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 ¡Venga, Cepiado! ¡Venga, Cepiado! ¡Oye! ¡Ya llegó la cabina de Turhuacán! ¡Ah, no, y se hace! ¡Oye! ¡Santa! ¡Ay, Santa! ¡Oye, te lo dije! ¡Santa! ¡No puede decir! ¡Santa! ¡Que siempre te queremos! ¡Santa! ¡No se quiere los malos! ¡En fin de negra, podemos ir! ¡Santa! ¡Santa! ¡Venga, Cepiado! ¡Aguí su esposo! ¡Santa! ¡Que tiene cosas! ¡Venga! ¡Organización 2229! ¡La banda de Sechizanza! ¡Pero miren quién llegó! ¡La Perry! ¡Lle llegó la Perry! ¡A mis honorábita de corazón! ¡Santa! ¡Santa! ¡Eh, caballero! ¡Santa! ¡Aquí no me quedo yo! ¡Santa! ¡Me voy con mi cuero! ¡Santa! ¡Con el guagua! ¡Sigue! ¡Santa! 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 ¡Por aquí, Callal! ¡Santa! ¡Santa! ¡Arrolla el cabrillo! ¡Santa! 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 ¡El pueblo me llama! ¡Oye mi cantina Dios! ¡Santa! 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 ¡Y ahora! ¡Santa! ¡Santa! ¡Y ahora! La música de los barrios en México te saluda La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música